No estoy escuchando a Cirley, Cirley, no sé por qué no te estoy escuchando. Nos dicen que en live se están escuchando a las dos personas. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que no desperdiciemos este tiempo de todas maneras y lo más seguro es que hay una oportunidad de que al menos Cirley cuente un poquitito. Yo voy a preguntar y ella responde porque me dicen que se escuchan las dos personas. Entonces yo pregunto, me quedo calladita y Cirley responde. Listo. Quiero presentarles a Cirley. Cirley es una colombiana linda que estuvo en el programa de cómo desarrollar tu intuición y Cirley tuvo un viaje muy especial porque ella no esperaba, esto es una de las cosas más lindas, ella no esperaba en ningún momento convertirse en la persona tan unida a la energía que es en este momento. Para muchos puede ser peligroso o miedoso o extraño hablar de mediunidad, pero para nuestra linda Cirley no es extraño en este momento. Cuando inició su proceso sí era extraño y ella no entendía qué le estaba pasando. ¿Qué sucedió? Esto no es lo común para muchas personas que siguen el programa de la intuición, pero sí puede haber un despertar muy grande e intuitivo. Cirley, yo quiero que tú cuentes. Cuando iniciaste, primero dime por qué iniciaste o por qué querías comenzar a desarrollar tu intuición. Y yo voy a mirar cómo se mueven tus labios y cuando ya pares, yo entonces hago la otra pregunta. ¿Listo? Dale. Primero que todo, un fuerte abrazo para toda la familia de Alquimia Personal. Bueno, respondiendo a la pregunta de la profe, ¿por qué inicia en este camino? Pues algo que nos sucede a todos, que buscamos unas respuestas, un vacío que sentimos y no llenamos con nada. Entonces, ahí fue donde empezamos o empecé yo a hacerme muchas preguntas y empecé a buscar una mentora que me pudiera orientar a muchas preguntas sin respuestas que yo no tenía. Entonces, vimos con la profesora Marcela, mi hijo y yo, mi hijo Lucas, que es muy irracional y no entendía lo que me pasaba. Entonces, ya mi familia quería que yo fuera donde el psicólogo. Y cuando vimos con la profe Marcela, pues, todas las inquietudes empezaron a, no sé, como a tener respuestas y todo esto de que no era de psicólogo, sino que era que tenía el aura muy abierta y la profe Marcela me enseñó a cerrarla porque estaba teniendo muchos problemas en mi vida cotidiana, muchos encontrones, yo chocaba mucho con las personas y yo no entendía por qué. Y ya cuando la profesora empezó a cerrar mi campo antes de salir a la calle y todo eso, empezó ya como un poco a cambiar mi vida. ¿De qué manera? De la manera muy sencilla que uno empieza a entender de que no es que sean como en sí choques, sino que son aprendizajes que nosotros tenemos que entender para poder evolucionar como personas en esta experiencia terrenal. Como todos somos seres espirituales, entonces venimos a tener una experiencia terrenal y esas personas muchas veces no es que sean problemas que no se nos presentan, sino que son espejitos. Nosotros empezamos a entender y a empezar a analizar qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos que indagar y buscar para poder seguir evolucionando en este despertar. Fue maravilloso, estoy feliz, pero bueno, yo voy a seguir conversando, hola, profe, ¿me hará señales? ¿A dónde? No sé, ¿cómo vamos a hacer? Voy a seguir. Entonces, después de esta experiencia maravillosa, empecé a sentir cambios grandísimos en mi vida, grandes, totales. Muy fácil, ¿no? Mira, Cirley. Dime, profe. Lo que voy a hacer en este momento es que yo te estoy escuchando por el teléfono, o sea que vamos a tener un poquito de retraso. Pero hay una cosa que dijiste muy importante ahí y que yo quiero que sea clave. La clave, Cirley, es lo siguiente. Yo quiero que me cuentes cuáles eran esas preguntas que te estaban invadiendo al inicio y qué te estaba sucediendo para que las personas que te están viendo sepan de qué se trató tu proceso. O sea, ¿por qué te estaban diciendo, qué preguntas te estaban haciendo tú que te dijeron yo tengo que buscar una ayuda pero todavía no sé cuál ayuda? ¿Qué estaba pasando? Profe, de nuevo, ¿me escuchan ya bien? ¿Me escuchan? Ah, listo, ¿ya? Profe, ¿me escucha? Listo. Bueno, ¿qué era lo que me estaba pasando? Lo que pasa es que todos sabemos que el despertar de conciencia, el despertar espiritual para todos es un proceso totalmente diferente. Entonces, el mío, pues, fue un proceso muy doloroso, extremadamente doloroso. Yo perdí toda mi familia de, bueno, fue un proceso doloroso para resumir. Y empezaron a pasarme muchas cosas que yo no entendía, que cualquier persona, cualquier ser humano se pregunta, pero, ¿por qué, por qué, por qué tan, tan seguido, tanta cosa? Y ahí fue donde precisamente, donde precisamente empezaron a pasar cosas en mi vida personal, como que me jalaban una almohada, como que yo ya no vivía, no dormía tranquila, como que todo me causaba mucho estrés. Entonces, pues, yo pensé, no, aquí está pasando algo supremamente diferente, esto no es normal. Ahí fue donde quisieron mis hijos, pues, que recibiera terapias psicológicas. Ahí fue donde vivimos con usted, Profe. Y después de un ejercicio del taller de intuición, que estábamos haciendo el ejercicio de canalización, pues, incluso yo ni había hecho el ejercicio con las personas que ya trascendieron. No me sentía capaz. Y usted me decía, tranquila, Cirle, inténtalo, no necesariamente tiene que ser con tu familia. Y yo, bueno, voy a intentarlo. No, no lo intenté, no fui capaz y yo estaba, era canalizando a, no sé si era mi tótem o los seres de luz, no recuerdo, iba ya sorpresa, se me apareció mi papá. Así de sencillo, como suena. Como tener una persona aquí al frente y yo escuchaba a mi papá, pero yo no veía que movía, no modulaba, no hacía modulación de nada, sino que veía solamente los dientes. Y yo quedé anonadada. Yo solamente me acuerdo unas palabritas. Después, en una clase le comenté yo a usted lo que vi y todo eso. Y yo hasta le dije, Profe, ¿será que yo me lo imaginé? Me dijo, no, Cirle, nada de imaginación, sin miedo, no es para que le dé miedo ni nada, pero creo que lo suyo va a ser la mediunidad. Yo me acuerdo esas palabras suyas como si fueran hoy, a mí me dio mucha risa. Le dije yo, no, Profe, me dio unidad, si yo no voy ni sola al baño para decir que voy a conectar con espíritu, nunca, jamás. Y no, y ahora es totalmente maravilloso, la vida me cambió total, totalmente. Entonces, yo no puedo describir cuando los espíritus empezaron a buscarme a mí, porque yo no los busqué. Ellos empiezan a buscarme. Cuando yo, al principio me daba como miedo meditar, porque yo pensaba, ¿y ahora quién va a llegar? Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo alistaba lápiz y papel, pero siempre como temerosa de que no me fuera a llegar una energía pesadita. Después, en educación, aprendí, 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 no, usted nos enseñó a protegernos, entonces ya ahí como, ya con más confianza de ir meditando y que me entregué al universo. Universo, Padre mío celestial, estoy en tus manos, haz de mí un instrumento de luz, si lo mío es la mediunidad, lo acepto con todo mi corazón, para poder evolucionar en esta experiencia terrenal de la mejor manera y desde el amor, pedí yo, porque ya lo pasado, no es que cerré así pues la cuenta, cerré el libro, no, lo pasado ya pasó, aprendí a sanar mi dolor de la mejor manera, aceptando y aceptando de que todo lo que me pasó es para, porque lo acepté, porque lo acepté antes de venir a esta experiencia. Y también pensaba yo, bueno, si uno acepta y uno hace como un contrato de lo que uno va a vivir acá, pues yo me creía mera, mera, porque para pasar todo lo que me ha pasado a mí, pues bueno, pero vaya sorpresa de que ya en este camino de la mediunidad, no soy solamente, yo no cree que lo que uno vive es terrible y todo eso, pero hay personas que pasan cosas totalmente más dolorosas que las mías. Entonces uno dice, no, soy bendecida, ya sé por qué lo de, no es don, porque todos tenemos los dones, es una habilidad que uno desarrolla como más que otras personas, lo llamo yo como una habilidad, entonces ha sido maravilloso, estoy al servicio de las personas, así lo entiendo y me ha parecido el aporte que puedo hacer a la humanidad. Y aquí estoy, en este camino de la mediunidad, y quiero compartir con las personas que están ahorita con nosotros de que si ustedes sienten el llamado, de que los espíritus están al lado de ustedes, no hagan lo mismo que yo hacía, de que llamaba a mi esposo, Carlos, coja la Biblia, el Salmo 91, yo lo siento, usted no lo siente, está aquí al lado. No, no, es porque nos hace falta amor y sanar el chakra corazón para sentirnos fuertes, sentirnos, sentir de que esas energías no son malas, ellos no vienen a hacernos daño, depende cómo vibremos, eso atraemos. Tenemos que vibrar en amor y lo que sembremos recogemos, entonces eso es lo que atraemos, es supremamente maravilloso. Si yo tuviera las palabras, cómo describir el amor que yo siento, cuando llega a mí una persona que ya trascendió, yo no tengo palabras, no tengo las palabras, ni el amor de mis hijos, ni el amor de la persona que tengo a mi lado, de compañero, es que no hay amor inigualable, no hay amor, es indescriptible, yo no lo puedo describir, es algo supremamente maravilloso. Se siente uno en paz, o sea, uno como que subía al cielo, se siente uno en el cielo, en una calma, en una paz, y cuando uno vuelve acá, se desconecta, uno queda como lleno de ese amor, como de esa paz, de esa tranquilidad infinita, y uno quiere como más y más y más, pero entonces uno dice, bueno, ya tenemos que esperar, no se trata de buscar, sino que ellos me buscan, o ellos hacen la sincronización de cuando la persona necesita el mensaje, la persona da conmigo, no sé cómo, pero llegan. Muy bien, Cirley, yo te quería preguntar, lo más seguro que muchas de las personas que nos están viendo acá, y me disculpan porque tengo el celular, pero es porque así tengo que escuchar. Muchas de las personas que nos están viendo, se estarán preguntando, ¿qué quiere decir que tenemos que vibrar alto? ¿Y cómo mantiene uno esa alta vibración? Para que todos podamos tener, de verdad, la oportunidad de que, en general, protejamos nuestra energía. ¿Tú qué haces más o menos para saber que estás vibrando alto? ¿O cómo te coges cuando no estás vibrando alto para permitir que esa buena vibra esté contigo todo el tiempo? Bueno, es muy fácil. Vibrar alto es entender de que nosotros, la misión de todo ser humano acá en esta vida terrenal es ser felices. Eso es vibrar en alto. Vibrar con amor. Entender de que toda persona que pasa por nosotros, con una experiencia positiva o negativa, es porque nosotros necesitábamos un aprendizaje de esa persona. De que toda persona que pasa por la vida de nosotros es por un algo. Y tomar del aprendizaje positivo o negativo la experiencia de la mejor manera. Entonces, ahí es donde aprendemos a vibrar alto, a no estar como tomando todo personal. No. Dejar que todo pase. Aprendí. La persona aprendió. Ya ella cómo lo tomó. Pero perdonar y el hecho de muchas personas piensan, y esto es muy importante, muchas personas piensan que perdonar es, ¡ay! Me dieron aquí, pongo acá. No. Así no es. Es perdonar desde el corazón, pero sin hacerme daño. Bueno, esta persona me causa pena y dolor. Entonces, perdono, pero de lejitos. Porque ya lo que son, nuestra misma vibración nos va alejando lo que nos hace daño. Nosotros mismos nos vamos dando cuenta que personas vibran y están conectadas con nosotros. Entonces, atraemos lo bueno y como que vamos alejando lo que nos hace como flaquear, lo que nos hace dudar, lo que nos hace bajar. Entonces, nos vamos como alejando, sin necesidad de hacerle daño a las personas. Sin necesidad de hacerle daño a las personas. Te perdono, pero de lejitos. Sin hacerme daño ni le hago daño. Bueno, ¿cómo me protejo la energía? Hay personas que tienen mucha, llámese, feeling, química, con maestros ascendidos, con ángeles, con arcángeles. Entonces, yo me protejo mucho con el arcángel Miguel. Con el arcángel Miguel, antes de salir, cierro el aura, le pido que me proteja a mí, a mis seres queridos, mis pertenencias, mi alrededor, todo. Entonces, yo me siento protegida durante todo el día. Recuerden que todo está en la mente. Si yo pienso de que todo el día estoy protegida, así va a ser. Porque es que nosotros somos co-creadores de nuestro propio futuro. Nosotros lo que pensamos atraemos. Esto hasta está en las siete leyes universales. Así lo dice. Tú co-creadas tu propio futuro. Entonces, hay que pensar en positivo para atraer las cosas positivas. Así de sencillo. Y no engancharnos con cosas de que, no, es que me quieren hacer daño porque ahora todo mundo es que me hizo, me está haciendo. No, eso ya lo entendí y vaya sorpresa que eso me ayudó a evolucionar un montón. Yo me mantenía como más anclada ahí. Muy bien, ahí estás diciendo algo muy importante. Si yo puedo ampliar un poquito también en lo que estás diciendo de la protección. Estamos trayendo a colación, o yo traigo a colación aquí un libro. Sirley dijo algo muy importante que tiene mucha relación con el libro que voy a mencionar. Y es los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Esos cuatro acuerdos, uno de los acuerdos es muy claro y dice no tomarte todo personalmente. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo no quiere decir que eso seas tú. No te lo tomes tú personalmente y entonces allí vas a evitar la posibilidad de sentirte herido o de sentirte con ira o de que algo te pasó y que esa persona no va contigo. Entonces, te evitas todo ese tipo de problemas y te quitas esa oportunidad. Ahora, en general para protección del aura yo que recomiendo mucho, ustedes saben y me han oído muchísimas veces que hay que caminar en la naturaleza, que hay que caminar con los pies descalzos, que hay que untarse de gaia. Y cuando yo digo untarse de gaia es tener sus cristales si a ustedes les gustan, pero más que todo es estar en la naturaleza, donde estén los árboles, donde puedas caminar y tocar la tierra, si puedes hacer jardinería, si puedes irte a un río. Pero todo este tipo de cosas hace que nuestra descarga de cosas que no son buenas, que están concentradas en nuestro campo energético y en nuestro campo áurico, se puedan limpiar y podamos convertirnos en unos seres que vibran alto más fácilmente. Yo diría, y esto no se han hecho estudios, que las personas que están viviendo en ciudades tienen más dificultad de mantener su campo áurico limpio y de estar sintiéndose bien conectadas con el resto del universo que las personas que no. ¿Por qué? Pues porque a mí me cuesta mucho trabajo mantenerme a toda hora organizada, limpia el aura. ¿Por qué? Porque diario tengo que meditar, porque vivo en una ciudad que está llena de demasiadas energías, de energías, de campos electromagnéticos, de antenas, de máquinas grandes, de otras personas, muchas en un solo sitio. Entonces, todo eso influye a tu campo áurico. Entonces, si yo tuviera una opción, que en este momento no es mi opción porque no es posible salir de la ciudad de Nueva York, pero si esa fuera mi opción, poder salir, yo me iría a un espacio donde hay más mar, naturaleza, árboles, tierra. Antes yo decía, no, que pereza, plantitas. Ahora quiero plantitas. Quiero meter las manos en la tierra, las plantitas y todo eso. Ahora, si no puedes, entonces vas a visualizar el campo blanco, blanco, blanco áurico al lado tuyo, muy brillante, cuando te vayas a levantar por las mañanas. Es así de simple. Y miras que lo envuelva una llama violeta y esa llama violeta quema todo lo que no debe estar allí. Entonces, esto es importante para que lo puedan practicar. Ahora, Cirley, yo quisiera preguntarte, ¿cómo supiste tú que era un espíritu lo que te estaba visitando, la energía de una persona que había pasado de plano y no, por ejemplo, que tú te lo estabas imaginando? ¿Cómo supiste? ¿Qué características has adquirido ya para saber eso? Bueno, la primerita vez que fue con lo de mi papá, a partir de ahí que usted me dijo que estuviera pendiente porque lo mío iba a ser la mediunidad, pues me entregué al universo y que viniera lo que Dios quisiera para mí o yo destiné para esta experiencia y así fue. Entonces, la primerita vez fue con un vecino. Estaba yo acá en la cocina normalito haciendo el almuerzo cuando escuché yo vecina. Pero es que es una voz que no es la voz mía, pero yo escucho y empiezo a ver las imágenes. Apagué fogones y vine y cogí el lapicero y ahí mismo se empieza una comunicación. Claro que al principio yo no preguntaba nada, solamente escribía y entregaba los mensajes que ellos me daban. Ya ahorita que he avanzado un poco, pues ya empiezo a conversar con ellos. Pero la primerita vez fue pesadito porque uno está con un poquito de temor, pero uno ve la cara del vecino, uno piensa, me lo estoy imaginando. Y cuando uno también va a entregar el mensaje también es, hombre, lo van a aceptar. La persona tiene mente abierta para entender eso. Todo es un proceso. Pero a mí me ha parecido maravilloso. Y ahora que interactuó, por así decirlo, con ellos es supremamente hermoso. Hermoso. Cuando ellos ven de que uno tiene el canal, es como, le explico yo a las personas, es como no estar en una finca. Aquí en Colombia una finca es un terreno, imagínense, lo verde, flores, campo, pero en la noche. Y uno va con una linterna. Entonces, ¿qué es lo único que se ve? Esa lucecita. Así es la mediunidad. Están todos allá deseosos de comunicarse, pero solo ven una lucecita cuando uno se conecta. Y todos quieren comunicarse. Pero no es cuando uno quiera, sino cuando ellos quieren y que resuene con ese canal. Esa es otra. Que no es, puede uno querer, pero si él no ve que mi canal es el apropiado, no entrega el mensaje. Entonces, pues ahí sigo en esa preparación para seguir entregando muchísimos mensajes. Y me ha parecido lo mejor. Ahí hay una cosa muy importante. Y gracias por decir eso. Una cosa que quiero aclarar es que nosotros, por ejemplo, en el programa de la intuición, cómo desarrollar tu intuición, no vamos muy profundo en la mediunidad. ¿Por qué? Porque el objetivo del programa es que esto sea una base para que tú, mira que al principio yo te digo muy claro, para que tú reconozcas tu fortaleza intuitiva. La fortaleza intuitiva tuya puede ser hablar con los seres fallecidos, puede ser vidas pasadas, que esa es la mía, vidas pasadas, o poder comunicarte con las energías en general, que también, por ejemplo, es parte de la mía, a leer auras y a leer, no voy mirando a la persona y leer el aura, pero sí a través del péndulo. O tenemos otro estudiante que, por ejemplo, ha sido más a través de las energías de la naturaleza y el tótem, que hablan directamente y que encuentran una cantidad de información a través de ellos. Entonces, lo que quiero dejar muy claro es que no es un curso de mediunidad, pero al final del programa sí vas a saber exactamente cuál es tu fortaleza intuitiva. Y puede que la primera vez tú hagas los ejercicios y digas, ay, no, esto no salió nada, pues yo no me comunico con nadie, me cuesta mucho trabajo. Eso te va a pasar solamente si tú no te abres y te entregas al proceso. Y generalmente le pasa a las personas que tienen la mente muy del lado izquierdo, que tienen la mente muy racional. Por ejemplo, personas que hemos seguido muchos estudios en las universidades. Eso nos pasa a nosotros. Pero no quiere decir que tú no puedas empezar a igualar los lados del cerebro y a trabajar desde los dos lados. No se trata de decir que el ego es malo y no se trata de decir que tenemos que vivir solo desde el lado derecho, porque entonces viviríamos como hippies. A toda hora hay todo bien, todo mal. Y también hay que vivir en este mundo y en esta mente racional. Una de las cosas que también yo quería que habláramos era, acá que estaba entre las preguntas que íbamos a hacer, era, ¿cómo es un camino intuitivo iniciando? Entonces yo creo que lo que podríamos decir es que es este camino intuitivo iniciando. Se puede manifestar como un camino que sea lleno de pronto de incertidumbres. Y es normal, porque uno no sabe si se lo está imaginando o no. Uno no sabe si está conectando bien o no. Uno no sabe si la fortaleza intuitiva son las vidas pasadas o hasta que no llegaste hasta el módulo que era, tú no te diste cuenta que en ese módulo era donde tú vibrabas alto y allí te conectabas. Como le pasó, por ejemplo, a Cirley. Ok. Entonces dime si quieres decir algo. Yo le digo a las personas cuando me preguntan que en sí, ¿cómo empezó todo esto y por qué se me dio la mediunidad? Les digo yo, no, yo no empecé con la mediunidad en sí, no. Fue el taller, el proceso que hice con la intuición, entonces ellos me dicen que le explique y lo explico breve. La manera más sencilla es como cuando uno entra al colegio, ve todas las materias. Cuando usted termina, usted como que dice, no, a mí me gustó más esta materia y voy a seguir la universidad por este lado porque me sentí mejor, bueno, qué sé yo, lo mío es esto. Así fue el taller de la mediunidad. Entonces uno empieza a despertar con la entidad que más conectó, donde sintió más amor o donde se abrió más la posibilidad. Porque yo nunca imaginé que lo mío iba a ser la mediunidad. Y yo hice todos los ejercicios y ese era el último que me faltaba. Y yo decía, no, yo no voy a ser capaz, no voy a ser capaz y menos con los espíritus. Entonces el taller de la mediunidad, ¿qué hace? Nos enseña, nos abre como un campo de posibilidades. Pero nosotros empezamos, entramos ahí, pero no sabemos a dónde vamos a quedar. No sabemos, no sabemos. Es como quien dice, tírese, pero usted no sabe lo que le espera. Pero lo único que les puedo decir es que todo es amor y luz, amor y luz. Y nos ayuda a avanzar un montón en la experiencia terrenal. Porque eso mueve de todo y en todos los aspectos de su vida. Física, mental, emocionalmente y espiritualmente. Esto lo mueve a uno, es total. Muy bien. Sí, la realidad es esa. Ella dijo, tú dijiste, Cirley, el taller de la mediunidad. Es el programa de la intuición. Pero la realidad es esa, es como mini, mini módulos. Y en esos módulos tú tienes razón, yo nunca lo había visto así. Es como si tuvieras una, todo ese tipo de materias que puedes coger. Y en esas materias, por eso es que la persona que hace este proceso de intuición se da cuenta que no es solamente, ah, que yo puedo ser, por ejemplo, o que me gustan las vidas pasadas, ah, o que me gustan los animales de la naturaleza, ah, que me comunico con mi yo superior. No es solamente eso. Primero te vas a dar cuenta al menos de una o dos que son tus fuertes. Pero aparte de eso, lo importante es que te vas a dar cuenta que te vas a empezar a conocer de una manera que no te conocías antes. Esa es una clave súper importante. Por eso es que la intuición, para mí, es una de las herramientas más fuertes de autoconocimiento. Porque tú ya estás pendiente, qué pasa a tu alrededor, qué te está diciendo tu cuerpo, cuándo suceden esas cosas, por qué pasan ciertas cosas cuando te acercas a otras personas, a qué tipo de personas. Todo esto lo vas a empezar a ver. Hay muchas personas que se le empiezan a aflorar los sueños durante el programa. Es muy normal. Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a comentar en las reuniones en vivo, que son cuatro reuniones en vivo. En este momento yo también hago una quinta para iniciar, para contarles cómo es el programa al inicio, donde encuentran todo. Pero la idea básica es esa. Entonces, ya sea que continúes con el programa de la intuición o no, aquí te van a quedar unas bases de cómo es el proceso para hacerle ahí, de cómo fue su experiencia. Y tú puedes mirar y identificarte. Porque yo sé, por experiencia propia, que cuando alguien ha hecho el camino, para mí es mucho más fácil entender y decir, ah, no, yo también me tiro, como decías tú, Sirley. Yo me tiro, porque si a esta le fue bien, pues yo creo que a mí también. Y yo me identifico con esta persona. Entonces, yo me tiro. Entonces, me gusta mucho que hubieras participado. Si tienes alguna cosa que quieras decir o que quieras comentar en cuanto a la intuición y cómo mejorarla. Hay muchas personas que dicen que se preocupan acá, en los comentarios que estaba leyendo, porque van a una parte y como que salen cargando la energía de los demás. Entonces, o porque no se sienten completamente bien. Si tú quisieras decir algo para terminar, ¿qué les dirías a las personas que están bien? Que este taller, curso de la intuición, nos abre a un mundo de posibilidades que nosotros no alcanzamos ni a imaginarnos de lo que somos capaces, lo que traemos de vidas pasadas, lo que nos ayuda a entender para poder aplicar en esta experiencia. Porque nosotros en ese taller de la intuición vamos paso por paso y experimentamos muchas energías. Y entonces, cada una de ellas nos deja una enseñanza, un aprendizaje y despiertan nosotros muchas cosas más. Entonces, es algo maravilloso. Entonces, nosotros cuando tomamos un curso de estos es que aprendemos y valoramos la clase de persona que somos y entendemos por qué la razón de muchas cosas que nos han pasado en la vida que no logramos muchas veces saber ni entender por qué. Pero cuando empezamos a despertar la intuición es donde entendemos por qué el proceso de tantas cosas. ¿Por qué pasamos por ahí y por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro proceso? ¿Cuál es nuestro...? Se me va la palabra. O sea, nosotros todos tenemos un propósito de vida y de alma. El de vida es el diario vivir, ser médico, ser odontólogo, lo que sea, para poder estar en esta dimensión. Objetivo, aquí, o nuestra razón de ser. Exacto. Pero muchas, muy poquitas personas se hacen la pregunta, ¿y cuál es mi misión de alma? Nunca. O a uno no se le pasa por la cabeza. Hasta que no vive momentos extremadamente dolorosos. Ay, vaya, o sea, muy bendecida como usted, por ejemplo, profe, que se le despertó así. Muy poquitas personas lo pueden contar de esa manera que usted lo experimentó. Pero por lo que he escuchado y he compartido, la mayoría es por procesos supremamente dolorosos, como el mío. Entonces, un taller de estos nos hace ver las cosas de otra forma y experimentar sin necesidad, como avanzar un poquito en el camino, sin necesidad de esperar a que nos acuda la vida o el universo. Como ir un paso adelante. A ver, ¿para qué vine yo acá? ¿O para cuál es mi labor como alma aquí en este planeta, en esta vida, en esta experiencia? Y eso nos ayuda un montón a nosotros y al ser humano. No solamente es algo personal. Ya aquí empezamos a entender que todos somos uno y uno somos todos. Que lo que yo siembro no es solamente para mí, es para todo el ser humano. Y que así como yo vibro, así va a vibrar y es lo que voy a traer. Que yo soy el co-creador de mi futuro, de mi vida, de mi experiencia. Y que yo tengo que soltar muchas cosas, que muchas personas creen que todo lo que estamos viviendo en el presente es solamente de lo del hoy. No. En nosotros y mucho lo de vidas pasadas. Yo creo que estás diciendo algo muy importante y es que nos convertimos en seres responsables de lo que pasa alrededor de nosotros. Porque como somos creadores y cuando tomamos esa responsabilidad de nuestra vida, eso es lo que está sucediendo. Que estamos creando lo que se está materializando. Y si tú estuviste en las tres clases de la intuición, gratuitas, en el taller del camino de la intuición, recuerda que este va a ser el programa que dura ocho semanas, pero si estuviste en el taller gratuito de las tres clases, te diste cuenta que expliqué cómo se creaba la materia. Y eso es clave, porque eso es co-crear lo que tú haces. Con tu pensamiento, con tu vibración, con lo que estás haciendo, estás, quieras o no, lo sepas o no, trayendo a tu vida lo que está sucediendo en ese momento. Ahora, recuerda que no es exactamente en ese momento, porque estamos en una dimensión de cosas pesadas. Entonces, eso se demora un poquitico. Pero cuando se manifiesta, si estabas vibrando en una vibra súper alta, entonces va a ser genial. Y si no, eso es lo que va a llegar a tu vida. Entonces, por eso hay que mantener esa vibra súper alta. De todas maneras, Sirley, muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por compartir tu experiencia. Yo creo que no va a ser la última vez, porque sigues avanzando en tu camino de mediunidad. Y aunque ya vas adelante, yo quiero que más adelante poder invitarte también para que nos cuentes las experiencias que puedas haber tenido con los vecinos y las personas que ya la llaman y le dicen, mira, es que quiero que me lees un mensajito. ¿Qué me estará diciendo mi mamá que pasó? ¿Qué pasó de plano? ¿Qué me estará diciendo este otro familiar? Yo necesito saber esto. Y a veces hasta las personas que no esperan que ella les dé un mensaje, les llega el mensaje porque, como ella decía, ya está trabajando en su intuición. y esta energía que pasó de plano sabe quién está abierto y quién está disponible. Así como ella está abierto y disponible, tú también puedes decir, no me interesa, aunque sé que tengo la capacidad, y cierras el canal. Entonces, tú estás en control. No es la otra energía, tú estás en control. De todas maneras, así terminamos. Mil gracias por haberse conectado hoy. Muy buena. Y gracias a los que se aguantaron todo este problema con la parte técnica. De todas maneras, lo hicimos posible. Y por primera vez transmití desde Facebook directamente, no utilizamos tu aplicación. Genial, aquí estamos. Y nos vemos entonces pronto. Y espero que te animes a unirte al programa de cómo desarrollar tu intuición. Aquí te va a dejar Johanna puesto en la parte de arriba de los comentarios la página donde puedes registrarte y la página donde puedes hacer tu inscripción. Si tienes algún problema, nos puedes contactar a través de hola.alquimiapersonal.com alquimia.ca Y muchas gracias y nos vemos pronto. Profe, hasta luego. Muchísimas gracias. Fue un placer para toda la familia alquimia personal.